Cinco ranitas manchadas en un tronco se sentaban a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina porque estaba muy fresquita. Ahora cuatro ranitas hay. Cuatro ranitas manchadas en un tronco se sentaban a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina porque estaba muy fresquita y ahora tres ranitas hay. Tres ranitas manchadas en un tronco se sentaban a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina porque estaba muy fresquita y ahora dos ranitas hay. Dos ranitas manchadas en un tronco se sentaban a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Una saltó a la piscina porque estaba muy fresquita y ahora una ranita hay. ¡Niam! Una ranita manchada en un tronco se sentaban a comer deliciosos bichitos. ¡Niam! ¡Niam! Ella saltó a la piscina porque estaba muy fresquita y ahora ninguna rana hay. ¡Niam! ¡Niam! La piscina porque estaba muy fresquita y ahora llegó a comer deliciosos bichitos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z, E, S, L, A, D, C Canta conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, P, U, P, U, P, N, O, P, U, 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 P, U M, M, O, P, Q, R, C, G, U, P, W, X, Y, Z, este es el ADC, ya lo sabes muy muy bien. M, 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 M